Muy buenas a todos, mirad como estoy aquí metido en la piscina intentando refrigerar un poquito el motor porque hoy ha sido un entrenamiento muy duro, de esos que te hacen mejorar y os recomiendo que no perdáis detalles del vídeo hasta el final porque hoy vais a aprender Antes de pasar a la acción os explico brevemente como ha ido el entrenamiento de hoy básicamente hoy ha sido un simulacro de competición he buscado 3 o 4 sparrings que iban con bicicletas eléctricas los cuales me han servido un poco para estimularme y hacer ese transmoto pero específico en mountain bike, he buscado un circuito con aproximadamente 3 o 4 subidas y bajadas 11 o 12 minutos a ritmo de competición he intentado simular lo que es una carrera pero un poquito por encima del ritmo de carrera el ritmo de carrera son unos 400 vatios normalizados para mi y mi peso y en este caso he sacado 425 o 430 vatios normalizados que es bastante y es un poco pues eso, velocidad supra máxima un poquito por encima del ritmo de competición para que luego en carrera vayamos un poquito más por el sitio que tenemos que ir y vayamos un poco más relajados así que no me enrollo más y os dejo el vídeo intento poneros vatios, pulso para que más o menos os orientéis os animo a que os suscribáis al canal porque poco a poco conforme vaya pudiendo voy subiendo vídeos, consejos un poquito de mi día a día así que suscribiros para estar atento y que youtube os avise si activáis la campanita el aviso porque si no nos va a avisar y dentro vídeo vamos a la acción vamos ¿están preparados? ¿vamos sin música? no, ponemos música la misma o cual? pon una de esta con metálica claro la de la de esta, esta, esta venga para que se nos van estos oye tío, ¿qué tal? abre mira que nos vamos con traves ¿me meto yo? claro se me acaba vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos venga y venga en la venga 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 vamos 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 venga prita 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 vamos 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 ahí a tope prita 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 pr vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos, vamos venga, 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 venga vamos, vamos vamos, tu huevo ahí, aprieta vamo, 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 vamo 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 vamo, vamo vamo, vamo, vamo vamo, vamo, vamo Vamos, vamos, vamos Sergio, vamos Sergio, vamos Sergio, no baje, no baje, no baje Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Venga, 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 no pare, no pare, no pare, va Vamos, vamos, vamos Está empujando a la izquierda, ahí está Venga, ahí Vamos, 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 vamos venga 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 vamos 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 we go vamos 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 venga vamos, vamos, vamos venga, 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 aprieta y a tope respira un poco y aprieta otra vez vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos ahí vamos y ahí el bache ¿cuántas? vamos vamos, 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 vamos vamos vamos, 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 venga, aprieta venga, no baje, no baje, no baje vamos, vamos, respira aquí y otra vez a tope venga, vamos, 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 vamos venga, 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 v ¡Suscríbete!